Música Nuevamente los vecinos de las Condes valoraron positivamente la atención que reciben a diario en los distintos centros de salud de la comuna. Una encuesta encargada por la Corporación de Educación y Salud arrojó que un 98% de los usuarios de los centros comunales se declaran satisfechos del servicio recibido. En este sondeo de opinión destacó el RAM, que por segundo año consecutivo logró el 100% de aprobación, el Centro de Especialidades Odontológicas y el COSAM que subieron del 98% y 96% al 100% de aprobación respectivamente. El Laboratorio Comunal, en tanto, logró un 99% de aprobación, el Centro de Imágenes un 98%, el CESFAM Apoquindo un 97%, el CESFAM Doctor Aníbal Aristía un 94% y el SAPU un 92% de aprobación. Estos resultados demuestran en promedio una alza sostenida en los niveles de aprobación desde el año 2007, cuando se llegó a un 93% de aprobación.